Justicia, tierra y libertad Y aseguraron la cara Es la mano derecha de la concejal Sonia Fernández Es urgente Hicimos una caminata Y agarró, ella no gritaba, no gritaba Yo jamás, jamás le insulté Y vino, yo sé bien Yo sé bien, yo la acuso a la concejal Sonia Fernández Yo sé bien que ella le mandó Ha sido todo preparado con la señora Valeria Con el intendente Valeria, Valeria, mirame, Salia No, denuncia, Salia Valeria, Valeria, como? Hola, cuajita, mi hijita No, mi hijita, mi hijita No, no, no Esa chica trabaja, por favor Esa chica trabaja, por favor Justicia, tierra y libertad Yo quiero ver a mi mamá Que es tres días que no la veo El cartelito de ella que quiere ver a su mamá ¿Quiere ver a tu mamá? Yo, yo la vi a mi sobrina Es lamentable verla a ella Inocente Un angelito que esté pidiendo por su mamá Llorando a gritos en la calle Que dice que quiere su mamá Cuando le va a ver a su mamá Yo ya no tengo mi mamá Dice ella Eso es lamentable Verla a mi sobrina así Eso duele Duele por el hijo de la iri también Que injustamente Y sin haber estado ahí Ella tiene que estar ahí Adentro esposada Que su hijo la vea que pase esposada Eso es la vergüenza Eso es lo que duele La mentira que ellos están diciendo ¿Por qué meten a la política? Porque no dicen la verdad Quieren un sueldo Eso es Un sueldo novata Para el sufrimiento de estos niños Yo soy la madre de Jessica Yo quiero aclarar esto Todo lo que se dice Yo sé que a mi hija Me han metido en todos esos canales Nacionales Que han pasado en Buenos Aires Pero todo eso que dicen Esas señoras son mentiras Yo quiero que a mi hija la suelten A ella no Es todo mentira Ella no cobra ningún Ningún sueldo político Ningún sueldo Ella no trabaja en la municipalidad Nada Yo quiero que a mi hija la suelten Esa señora es problemática Ella vive haciendo problemas En el hotel Todas la conocen a esa señora La verdad que es una vergüenza De que punteras políticas Se presten para esto Es una mayor Que se preste a hacer todo esto Ahora ella miente Ahora dice Ese día que Que ha sido el martes Ella dice En el canal TN Dice que le han roto la nariz Mi hija no le ha pegado la nariz La ha pegado aquí Y ella ahora dice Estaba declarando así sana Estaba declarando sana Sin nada No tenía nada Cuando abrí TN Declaraba que no tenía No tenía nada La nariz Ni herida Ahora miente Que está internada Que le han roto esto Que le han roto esto Que está grave Todo puede ser Escuché esta mañana El daño moral Que están ocasionando Toda esa A esa familia Yo lo lamento Yo lo lamento Pero ahora El daño moral Me lo están haciendo A mi familia ¿Por qué? Porque están detenidas Injustamente En TN En TN Sale la señora Esa hablando ¿Por qué? Si ha sido un problema En el puesto ¿Qué tiene que ver TN En esto? Yo le digo Este es algo político Algo político Y es una vergüenza Es una vergüenza Nosotros te vivimos En el puesto Nos conocemos Todos Todos nos conocemos Es más Esa señora Es mi comadre Es la madrina De mi hijo Es la madrina De él Por lo menos Tendría que decir Un poquito más Venir Y decir Mira compadre Ha pasado esto Su hija me ha hecho esto Todo esto Pero no Directamente Denunciar Pero denunciar A una que no estaba A una que no estaba Y le voy a volverse Y otras cosas más Miren Usted se va a dar cuenta Son de los otros partidos Un ejemplo así Está con una filmadora Está sacando Firmando con celular ¿Me entiendes? Sí Ahí está Esta muchacha Esta muchacha Está observando todo Ella salió y denunciar No le han tomado Declaración ayer No le han tomado Ella salió a decir La verdad Ella ya Habrá tanta injusticia Ella dice No yo voy a decir La verdad Y salió a decir La verdad No me le han tomado La declaración A la chica Si mire esta foto Yo le aclaro una cosa A todos A todos los que están viendo Este canal Le aclaro una cosa Esta prueba Yo le consigo Gracias a ellos Porque ella le ha empezado A bajar por Facebook Como se llama eso Ahora Viste que está Bueno Por eso Y ahí le sacamos Y ahí está la prueba ¿Y qué mejor prueba Que esta? ¿Ah? Mire Mira acá Mira acá Esa es otra puntera De ellos Otra puntera De ellos Y está filmando ¿De qué partido Son las punteras De Ramón Carrizo? El señor Ramón Carrizo Ramón Carrizo Está con el señor Morales Gerardo Morales Exactamente Y hay otra cosa Más que le aclaro Que le digo Al señor Gerardo Morales Yo Hasta hoy Hasta este día Yo me consideraba radical ¿Ah? Si había un partido Yo era radical Chao No digo Yo pienso Que mi voto En esta elección Vale Mi voto Así que ya Se olvide de mí De mí De mi familia Nosotros todos Eramos radical Soy Mónica Soy del hotel puesto Mira Estoy indignada Negro Negro Carrizo A él le digo A punto a él A punto a David Durán Y a Yola A punto Porque yo estaba Haciendo la campaña Con ustedes Me duele Que hayan hecho Esto con mi sobrina Sabemos bien De hecho mi sobrina Llora No es así Negro Que da bronca Como es Se está postulando Para intendente Pero que resulta Como viene mintiendo Dice que vamos Para un cambio ¿Qué es el cambio? Atropellar a la familia Hacer una caminata Para meterlos presos A los ¿Por qué no Hacen Como es Su caminata Como debe ser Política Pero no Como es Lo que están haciendo ahora Es el cambio Que quiere Leo Amor Dolor Amor Hoy esto me canto Justicia Tierra Y libertad Justicia Tierra Y libertad Dice Lo Amor Amor Tierra Enter Tierra Tierra Gracias.